Con su chaparito chiquititas Ay, 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 ay Yo soy ese chaparito Yo soy ese chaparito Que busca su chiquitita Pararle Pararle sus dos besitos La paz Te tola Te tolas es la más bella Uno, dos, dos, tres, cuatro, pas a ver Cinco, seis, yo quiero ser Siete, ocho, su querer Precioso Su chaparito Ya llegó su chaparito chiquititas Yo soy ese chaparito Yo soy ese chaparito Que busca su chiquitita Pararle 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 sus dos besitos Que busca su chiquitita 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 Siete, ocho, su querer Siete, ocho, su querer Precioso Uh, 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 uh Su chaparito Soy ese chaparito ¡Gracias!